Música Bienvenidos a un nuevo episodio de FC Autos Hoy vamos a cambiar un poquito el contexto o el contenido de nuestros videos Porque nos han preguntado o nos han pedido mucho en los comentarios Que tipo de herramientas o cuales son las mejores herramientas que debes de tener a la mano Para poder empezar tu a trabajar en tu auto, en tu casa Entonces vamos a hacer una especie como de top 5 Que te podamos explicar que es lo básico, lo esencial y a mano Que no sea electrónico, eléctrico o que no sea algo que te cueste demasiado dinero Para que puedas tu comenzar a trabajar en tu auto, en tu casa y de una manera segura Vamos empezando por el quinto lugar En el quinto lugar es un área de trabajo donde puedas trabajar Si vas a tener una pieza, la vas a desarmar O es algo demasiado pesado y no lo puedes meter en tu casa Yo te sugeriría que tengas un buen banco y una mesa de trabajo para empezar a trabajar Nosotros empezamos primero con una mesa de estas En retrospectivo hubiera sido bueno haber comprado una mesa cuadrada o rectangular En vez de una mesa redonda Pero este tipo de mesas funciona muy bien para poder darle, como se podrá decir Para poderla hacer trabajar bastante Sin que te de miedo de que se te vaya a romper, pintar, descomponer o lo que sea que le vayas a hacer a la mesa Debes de tener un área de trabajo donde puedas hacer las cosas Sin que tú estés con el pendiente de que se te vaya a lastimar esa mesa de trabajo Nosotros después hicimos esta mesa que le hicimos específicamente para eso Para que aguante más peso que una mesa de estas que la verdad para nosotros sería desechable Y la ventaja es que si se me llega a lastimar la madera o a romper la madera de arriba La ventaja es que yo puedo agarrar cualquier madera de otra tarima o de la misma tarima Y volverla a atornillar y volver a tener una mesa de trabajo Sin estarme preocupando de que se vaya a lastimar o que se vaya a romper Así mismo te recomiendo que tengas un banquito O dos Si te van a ayudar Pero te recomiendo que tengas un banquito que puedas tú estar trabajando Ahora, hay unos que están bien padres que puedes encontrar tú en línea o en las tiendas de autopartes Que tienen rueditas y esos están bien suaves Pero en nuestro caso, debido a donde trabajamos, yo no puedo tener uno que tenga rueditas Entonces agarré este que era el de los niños que ya no lo usan Y en este estoy trabajando Si no te digo, puedes tú agarrar uno que vendan barato en línea o en las tiendas de autopartes Y ya con eso tendrías tu área de trabajo donde puedas trabajar Este banquito chiquito para trabajar en el carro Y esta mesa para trabajar con las piezas que le hayas quitado al carro En la cuarta posición está la iluminación Yo te sugeriría que tengas dos tipos de iluminación Uno que sea de conexión de luz permanente Y otro que sea algo movible o manual Que puedas estar jugando con él por toda el área del carro Cualquiera de estos dos yo te sugeriría que fueran de LED Bueno, este normalmente ya vienen en LED Estos no hay ningún problema y hay diferentes marcas Hay diferentes precios y hay diferentes calidades Y otra vez que sea algo que tú sepas Que vas a estar trabajando con él y que si se te llega a caer no pasa nada En este caso nosotros utilizamos una luz de casa Le puse una conexión y esta luz de LED me funciona muy bien Para tener una conexión o una luz permanente Que no se le vaya a acabar la batería Y la ventaja de que sea LED es de que no se calienta Y pues técnicamente son muy baratas Entonces si ya no funciona esta ya no más consigo otra Entonces en el cuarto lugar sería la iluminación Ahora vamos al tercero En tercer lugar están los jacks y las torres O los gatos y las torres de trabajo Normalmente los autos vienen con unos jacks o unos gatos Que tú usas de manera temporal para poder cambiarle la llanta a tu auto Estos no son recomendables para utilizar Para estar trabajando en tu carro de una forma regular Esto es no más para salir del apuro Si tienes que hacer el cambio de una llanta ponchada o algo así Y estos tipos de jacks vienen hidráulicos y son de diferentes O tienen diferentes capacidades Y dependiendo del peso de tu auto va a ser el tonelaje que tú necesitas Si tu auto pesa más de una tonelada y media Necesitas un jack de mínimo dos toneladas Si tu auto pesa más de dos toneladas Necesitas un jack de tres toneladas No es para que el jack levante por sí solo todo el auto Pero que sí tenga la capacidad de aguantar todo el auto Aunque estés levantando solamente una parte Dentro de lo mismo el jack es una forma de tener levantado tu auto Sin embargo necesitas una forma de que tu auto se quede levantado De una manera segura y para eso son las torres Esta es la mejor manera de tener tu auto levantado Este tipo de torres son buenas Son recomendables pero tienes que tener ciertas medidas de seguridad Porque si estás trabajando tú en el carro Y sin querer golpeas esta palanca Se te puede venir el carro abajo Normalmente yo utilizo esta cuando sé que va a quedar a cierta altura el auto Junto con el jack Y normalmente esta es cuando no sé a qué altura va a quedar el auto No sé cómo queda el nivel Y esta lo uso inmediatamente Detiene las tres toneladas Y esta parte de aquí la hago a un lado Y estoy pendiente cuando estoy trabajando de no golpear esta palanca Ahora sí vamos al número dos En la segunda posición vienen siendo un juego de desarmadores O de herramientas para desarmar Desatornilladores también le dicen en algunas partes Este tipo de desarmadores donde tú le instalas la punta Te sirve muy bien para trabajar en un área donde ya hayas removido la pieza La tengas aquí en un área donde esté al descubierto Y puedas trabajar con él No te recomiendo mucho que utilices este tipo de desarmador con punta En la parte interior por ejemplo de la bahía del motor del auto Porque la punta se puede quedar en el área de la bahía O se puede caer Y luego para recogerla o encontrarla es problemático Estos normalmente los vas a encontrar inclusive colgados en las tiendas del hogar En las tiendas de autopartes son muy baratos Este tipo de juegos también sirven para desarmar Que vienen siendo básicamente como estos que están aquí Y estos de aquí son si se fijan diferentes tipos de punta Entonces unos son Torx y otros son Allen Y dependiendo del tipo de perno que vayas tú a zafar o a apretar Viene siendo el tipo de punta que vas a necesitar Y ahora vamos a la primera posición que yo me imagino que ya saben cuál es Y en el primer lugar un juego de dados y de llaves Esto es lo más esencial que necesitas tener para poder trabajar en tu auto El kit de herramientas mecánico viene con lo que necesitas para poder trabajar en tu auto Y ya lo demás lo puedes comprar en piezas o individuales y te sale muchísimo más barato Ahora esto es un punto importante La mayoría de los kits vienen por ejemplo en el juego de llaves Vienen en lo que es milimétrico y lo que es imperial Milimétrico pues obviamente ya sabemos todos Y lo que es imperial vienen siendo las pulgadas Vienen en tamaños relativamente limitados Puede ser que necesites además Un juego de llaves que sean más grandes de las comunes Y por ejemplo yo en este caso compré este juego de llaves Porque me salía más barato comprar todo el juego completo Necesitaba yo esta llave para trabajar en el auto Una llave 19 El kit venía hasta 17 Entonces 19 y 18 eran las que me hacían falta en tamaño Y preferí comprar todo este kit que comprar estas dos piezas por separado Porque me salía más barato Sin embargo puedes comprarlas por separado dependiendo de las necesidades Otro de los puntos en el juego o en el kit de llaves y de dados En lo que es el ratchet o la llave de dado Para saber si una calidad es buena En un juego de dados Aquí tengo dos juegos que son tamaño mediano Este es tamaño grande Este es tamaño grande Y si ustedes Mira acércate para acá para ver si Y si ustedes oyen la diferencia Entre los clics van a ver que este Tiene el click una posición más larga que este Ahí va Y este Entonces aquí por ejemplo Eso es uno Y ese es otro Entonces este me llevaría más tiempo Si estoy trabajando en un área muy apretada Me llevaría más tiempo poder hacer el juego Para poder aflojar o para poder apretar Y este me llevaría menos distancia Para poder apretar o poder aflojar Entonces eso es algo que relativamente es interesante Si vas a estar trabajando en tu auto por bastante tiempo Revisa las calidades de las llaves Pero si vas a estar trabajando de manera esporádica De una manera una vez al mes Una vez al año Una vez cada seis meses No necesitas demasiada calidad En el juego de llaves Solamente necesitas un buen juego de llaves Con un buen número O una buena diversidad De dados en los que puedas trabajar Reitero Así como las llaves Vienen hasta un límite de tamaño Estos dados también vienen en un límite de tamaño Y lo que he hecho yo Es poco a poco irme haciendo Por ejemplo De este tipo de extensiones O de cuellos He comprado este tipo de extensiones también Y he comprado estos aumentadores O reductores Que por ejemplo Vamos a suponer que yo estoy utilizando este de 18 Sin embargo Este es muy corto Y necesito uno más largo Y este no le queda Este tipo de adaptador Me ayuda a tener una llave grande Con una cabeza O una entrada De una llave mediana Y los puedes encontrar De manera fácil Y te puedes ir haciendo Poco a poco de ellos Para que tengas Esa capacidad O esa opción De poder trabajar De la mejor manera O de darle El mejor desempeño A tus herramientas Teniendo este tipo de cosas En vez de estar comprando Los dados completos Por último Dentro de los mismos Juegos de llaves Están este tipo De dados Que vienen siendo Básicamente como estos Pero que puedes utilizar Con estas llaves Para poder trabajar mejor Si necesitas aplicar Demasiada fuerza Entonces poco a poco Te puedes ir haciendo De estos productos Pero el kit El kit de herramientas Mecánico Es lo más esencial Para que puedas Empezar a trabajar Pues no sé Qué más falta Explicar Pues dar las gracias Por las personas Que han comprado camisetas Ah sí Muchísimas gracias A todos ustedes Que han estado comprando Nuestras camisetas En serio Cómo nos han ayudado Eso es todo Espero que les haya gustado Lo hice lo más básico Y lo más rápido posible Pero nos podemos ir a detalle En cualquier review De cualquier tipo De estas herramientas O de alguna otra herramienta Si ustedes quieren Solamente comentenlo aquí No se les olvide Suscribirse por favor No se les olvide Darle like Y compartirlo con sus amigos Muchísimas gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete!